¿Qué dirías si te dijera que puedes jugar a Pokémon, pero en vez de ser el clásico prota coleguita del profesor o a... Hola profesor, me da un Pokémon. ¿Eres de los no tan buenos? ¿En realidad eres del Team Rocket? Yo sí que sé lo que me dirías. A robar cartera, que no hay pasta pa' comer. Así que te traigo el capítulo 5 de Pokémon Team Rocket Edition. En el día de hoy han pasado cosas muy épicas. Os dejo un adelanto para que veáis. Viene este Pokémon único. ¡Un Squirtle! Porque vosotros lo pediste. Ay, mis pequeñas ratitas roqueteras, si es que os tengo muy mimados. Así que preparados para lo que viene. ¿Qué misiones nos tendrá preparadas hoy Giovanni? Pues vamos a verlo. Ey, 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 ey. Espera un momento. No me digas que no estás suscrito al canal de YouTube. Porque si no lo estás, voy a enviar un ejército de ratas roquetas que te coman el culo. Así que venga, dale al botoncito. Dale, dale, suscríbete. No te cuesta nada. Chicos, bienvenidos un día más a Pokémon Team Rocket Edition. Sí, señor, sí, señor. Bueno, un día más, ¿no? Vamos a refrescar un poquito qué pasó en el último día. Por cierto, le estáis dando mucho apoyo a la serie. Os como el negro, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por el apoyo a los nuevos suscriptores y a los que comentáis todos los días, ¿eh? Que sois unos máquinas, unos fieras, unos mastodontes. Bueno, chicos, vamos a comentar. El último día fuimos a casa del profesor Oax al laboratorio y le robamos un Pokéball. Le robamos un Bulbasura 5. Así que, bueno, después de esa gran hazaña que, bueno, robar un Bulbasura 5 y pegarle a una niña, que es lo que hicimos, tenemos que ir a ver a Giovanni. Porque nos estaba llamando y dice, Maelo, te huele un poco el pecho. Ven aquí a verme. Eh, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Qué te parece, Maelín? Un lugar de trabajo más apropiado que la tapadera del S4, ¿cierto? ¿Has descubierto algo? Le cuento toda la movida. Ya veo. Dalia es una nieta del profesor Oax. Vale, le hemos pegado a Dalia, ¿vale? La que le pegamos era a Dalia. Un poco de opresor sí que somos, ¿eh? ¿Pudiste entonces robar un Bulbasur? ¡Qué guay! ¡Qué suerte! Muy pocos integradores tienen acceso. Bueno, quédate. Un Benasur lo vamos a poner en equipo, chicos. Lo vamos a poner en equipo al Benasur, ¿vale? Si no, nos lo quita Giovanni. Así es. Azul, Maelín ha estado en tu querido pueblo ya que tú te negaste a proporcionarles información sobre aquellas personas que conviden toda tu vida. ¡Hostias! Ya se lo dije, Giovanni. La relación con mi abuelo es más bien formal. Básicamente me ocupo de... De mí por los... Se ocupó de mí por los lazos familiares. O sea, que el profesor Oax, a lo mejor le cagaba en el pecho a Azul, ¿no? Porque en plan rollo, vaya mierda, me ha tocado cuidar a este niño. Y encima, pues nada, le cago encima y ya está, ¿vale? Bueno. Así que, bueno. Vamos a seguir leyendo. Vamos a spamear un poquito esto. Lo siento, me subestiman. No seré un robot más que las órdenes de la élite 4. Solo un verdadero Rocket hablaría así. Azul, no dejaremos que te impongas a su voluntad, créeme. Aquí estás en tu casa. Gracias, señor. ¡Hostias! Estamos convenciendo a Azul para que sea full Team Rocket, ¿eh? Eh... Un poco maligno esto, ¿eh? Bueno, es que, claro, el Team Rocket, en realidad, son malos los desgraciados que van por abajo. Pero Giovanni, en verdad, es más un empresario, ¿no? Eh, bien. Os he dicho venir a los tres porque considero que ya tenéis un nivel para abordar una misión. Tres más bien, de crucial importancia. Pero antes, Maelín, tu recompensa tan valiosa. ¿Cuánto? ¡140.000 Pokés! ¡Uh! Me vale, me parece bien. Me vale, me vale, me vale. Además, ten esto azul y Andra, te encuentro como un insulto a mis mejores hombres que le falte esto. Mineral evolutivo. ¡Mineral evolutivo! Incrementa un 50% de ambas defensas en aquellos Pokémon que aún pueden evolucionar. Con ello, tu Golbat entrará una fuerza extraordinaria. ¡Es verdad! Golbat, Magma y Electabuzz. Sider Raidon. Eh... Golbat. ¡Hostias! Se lo vamos a meter a Golbat, ¿eh? Y que pegue unos chufos... Bueno, pegue, ¿no? Que se aguante. Vale, así que bueno, cuéntame movidas, ¿vale? Con nadie. No habléis con esto con nadie. Son crímenes, proyectos, no sé qué. Cállate la boca. Cuéntame. Vale, a ver. Una vez sabido esto, podemos comenzar. ¿Recuerdas Andra, esa central energética que tanto... ¿Zapdos? ¿Te causaba? Hay un Pokémon de gran poder allí. Claro, señor. Vale. Sobeabres las aves legendarias de Canto. Es Zaptos. Es Zaptos, chicos. Uno de ellos, Zaptos. Quizá el más peligroso e incontrolable de los tres. Del tipo dual eléctrico volador. Ahí actualmente... O sea, Zaptos es el más peligroso y loco. O sea, realmente. Claro, es que al ser eléctrico puede contra los otros tres. Pero bueno, el hielo también. O sea, Voltres es el más malo. Porque no tiene... Bueno, contra Articuno sí, pero... Le huelen los pies. Le huelen los pies. Se parece nada a lo que hagas visto. Vale. Después tenemos Articuno. Hielo volador. Tal vez el más manejable de los tres, pero igualmente peligroso. Pues no sé. Articuno es el dios. No sé por qué. Así es. No creemos que sean especies únicas, sino que puede haber más de un Zaptos. Y más de un Articuno. Lo que no quita que sean Pokémon especialmente raros y poderosos. Pues yo diría que no hay más. Un Zaptos. O sea, si ya de repente hay cinco Zaptos, pues bueno, ya me la pela, ¿no? Ya no quiero un Zaptos. Ya no quiero un Zaptos. Vale. Cállate. Vamos a seguir aquí. Isla Prima, Carmín, Isla... Vale. Si tú irás por Moldres. ¿Y ya por quién voy? En cuanto a ti, Maylin. A por el legendario Articuno de Isla Espuma. La seguridad allí no es tan estricta como en la central energética. Te aconsejo tomar la ruta 12 al sur de Pueblo Lavanda. Será un camino muy largo hasta Fucsia. Y posteriormente el mar que lleva a Isla Espuma. ¡Hostias! ¿Qué pueblo me ha dicho? ¿Pueblo Lavanda? Vale. Y posteriormente el mar que lleva a Isla Espuma, pero te servirá como preparación para hacerte frente a Pokémon con cinturidad de entrenador. Bueno, dicho esto, no atrapéis a las aves. Solo quiero que las derrotéis para así poder obtener una pluma de estas. Más que suficiente para llevarlas. Yo la voy a capturar. Chicos, yo la voy a capturar. O sea, si me dejan capturarla, yo la capturo. ¿Vale? Poco más tengo que decir. Tenéis mi consentimiento para comeros el culo que queráis una vez salgáis del despacho. Perfecto. A tomar por culo de aquí. Aún no me lo creo, Maylin. Venga, vete a por Zapdos que te va a pejar un calambrazo que te va a desmontar. Bueno, un beso muy fuerte, ¿eh? A ver, a ver. Ah, mira, aquí me lo dice él, me lo dice él. Vale. Deberías primero cruzar todas las rutas 12, 13, 14 y 15 al sur de Pueblo Lavanda. Y después, el mar de Ciudad Fucsia. No te confíes, Maylin. Mi consejo es que uses todo... ¿Vale? Vale, vale. ¿Esto qué hace? Ah, vale, me saca afuera. Perfecto. Pues, chavales, ya tenemos un objetivo. Vamos a darle GIF. Vamos a darle esto a... A Golban, ¿no? Es que lleva protector especial. Claro, es que protector especial evita la reducción de características durante el combate. No está mal esto, ¿eh? Pero bueno, teniendo más defensas. Es que el Golbat creo que igual es más interesante con más defensas, ¿no? Eh... Hostia, está muy bien. Está muy bien, ¿vale? Pues así tenemos el equipo ahora. Eh... Gyarados. ¿Qué le ponemos a Gyarados? A Gyarados le podemos poner... Una banda Focus para que no nos lo bajen de una. GIF. Lo que pasa es que Gyarados tampoco creo que me lo bajen de una. Pero bueno, damos banda Focus. Y así que aguante un one shot. Y... Bueno, vale. Pues ya estaría, chicos. Vamos a ir a Pueblo Lavanda. ¿Dónde está Pueblo Lavanda? A ver. La... Lavandería. Eres tú, ¿no? Ah, no, no es Lavanda. Esto no es Lavanda. ¿Esto qué es? ¿Pueblo Valeta? ¿Dónde está Lavanda? ¿Estoy loco o qué? Azafrán. Lavanda, aquí. No me sé los pueblos. Vale, chicos. Pues vamos a tirar para abajo y... Y bueno, estamos viendo dónde tenemos que surcar los mares. Ojo, por aquí no está el Snorlax, ¿eh? No han quitado el Snorlax. Y aquí no hay un científico de la muerte. A ver. Espera, quiere pelea. Seguro que quiere pelea este. Seguro que quiere pelea. Ah, por cierto. Para que no hayáis visto, ¿vale? Tenemos un Marowak que ya lo hemos evolucionado. Me ha evolucionado al Fantasma Fuego, bro. Hola. Perfecto. Tenemos un tipo Fuego. Me encanta. Y luego tenemos al Bulbasu, que ya es un Ibis. Lo hemos dejado a... Al Whipping Bell, ¿no? Porque al final... Al Victim Bell. Porque bueno. Al final... Comiendo verguita, ¿no? Comiendo verguita. Este querrá pegarse. Ah, no. Ya verás. Compondo en la riga. Ah, pues no quiere pegarse. Pues nada. Eh... ¿Cómo? ¿Qué dice este? ¿Retrasado? Un Poké... ¿Cómo? Un intercambio de Pokémon no aceptaría negociar con Rocket ni aunque me ofrecieras un Zapdos. Ña, te ofrezco un Zapdos y se te caen los huevos al suelo, ¿vale? Tonto. Es que encima luego lo saco y te pego con el pico en la frente. Bueno, seguimos, va. Vamos a seguir por aquí porque es que... Ya me está... Se me está nublando la cabeza. Oh, ¿qué dice? Te ves bastante competente en comparación con el resto. ¿Te interesaría hacer una misión para mí? ¡Ojo! ¡Secundaria, chicos! Si logras con éxito te daré lo mejor que cualquier pescador pueda ofrecerte en toda la región. ¿Aceptas? Sí. Bien. Tengo dos hermanos, los tres herederos de nuestro padre. La tradición de ser unos excepcionales pescadores. Mi hermano pequeño en Ciudad Carmín. Y ha decidido centrarse en una caña vieja que solo le permite pescar Magigarps. ¿Vale? Respetable. Mi hermano mayor y yo. Sin embargo, nos centramos más en la pesca de Pokémon poderosos. ¿Vale? La super caña de mi hermano ha resultado ser mejor que mi caña buena. ¡Vaya! Super caña, caña buena, mega caña, ¿no? Pues al final es calafones. Si a aquello le sumas que es considerado por muchos como el mejor pescador, vale. Perfecto. Actualmente se encuentra... Invencibilidad de Trifulco. Vale, cállate. Me fijaría en hasta que... Es aquí donde entras tú. Si fueras a su casa en Ciudad Fucsia y le derrotaras sería un golpe muy duro para su reputación. Vale, pues ya está. Se vamos a su casa y le pegamos un chufón. ¿Vale? Ciudad Fucsia. Perfecto. ¿Vale? Ciudad Fucsia, ¿vale? Si ya lo sé, ¿vale? ¿Ya está? Vale, pues perfecto, chicos. Nos dirigimos a Ciudad Fucsia. Venga. Vamos para allá. Qué asco me da el laberinto este, de verdad, ¿eh? ¡Takeri! ¡Tasta azul! ¿Qué hace ahí? Quiere pelea, ¿verdad? Quiere pelea seguro. Voy a guardar. Es que quiere pelea. Tiene cara de peleón. A ver si hago... Mierda. Ya era hora, Maylene. Estaba esperándote. Ya sé que ahora mismo debería estar rumbo a la Isla Prima para combatir contra Montres, pero entre tú y yo. Acabar esa misión mucho antes que vosotros. Mi Blastoise está hecho a medida para ese Pokémon. Eso es verdad. A ver, con un hidrobomba... ¿Sabes? Vuestros Golbas no pueden hacer nada contra Zapdos. Espero que estrategia... Bueno. Bueno, igual me puedes comer los huevos, ¿no? Igual me puedes comer los huevos y me llevo a tu Blastoise. ¿Qué tontería? ¿Para qué sí quieres saber si es un Pokémon increíble si vas a quedarte escondido sin descubrir lo que son capaces de hacer tu equipo? Bueno. No me comas la oreja, ¿vale? Yo no he pedido estar aquí. Así que cállate. ¿Vale? Por tu bien y el tuyo espero que se hayan transformado. Ah, desde el SS Anne. Desde que luchamos en el SS... Vale, vale, vale. Pues me suena que sí, ¿eh? Me suena que igual te vas a tu casa, ¿eh? Tu Pidgeot igual se va a tu casa. ¡Hostias! ¿Cómo aguanta, no? Sus muertos. Eh... ¿Hola? Aguanta mucho, ¿no? Vale, bueno. Así, vamos así. Voy a ganar yo. Está claro, ¿no? Pero me cago en la leche y tiene una valla. Vale. Eh... Bueno, lo voy a meter con esto y ya está. O sea, no hay más. Con la férrea. ¡Hostias! ¡Me ha dejado tocadísimo! Vale. Quiero... Quiero que pegue... ¡Uf! Y visero al 20, vale. Hoja afilada, sí. Queremos aprender hoja afilada. Vale, quiero quitarme... O sea, no quiero sacar al... Al Kiara 2. Voy a curarlo y voy a seguir pegando. Quiero... Quiero pegar con el Kiara 2. Hostia, critical hit, bro. De verdad, tengo que curar y me tienes que pegar un critical hit. Punto. ¿Esto qué es? Uh, super efectivo. Me ha tirado un ataque tipo fuego y me ha hecho super efectivo. ¿Qué? ¿Qué cojones? No entiendo nada. Soy tipo agua y dragón. Me tendría que hacer un 0 con 25. Perfecto. Vale, pues nada, chicos. Eh... No entiendo nada. Critical hit, tonto. A tu casa. ¡Bobo! No entiendo nada. No sé por qué ha pasado eso. Blastoise. ¿Queremos cambiar? Sí. Vamos a meter al Eletabuzz. Igual me lo baja porque el Blastoise igualmente es fuerte. Pero... Así un puñado turano tontorrón, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. Rayo hielo. Tías. Vale. Nos baja al Eletabuzz. No pasa nada. Confiaba en... Confiaba en nada. Confiaba. Vale, sacamos al Golbat. Pegamos primero. Le metemos un Megagotar. Y yo creo que se cae ya. ¡No! ¿Me estás container? Madre mía, bro. Madre mía, bro. Ya está. Se nos está complicando. ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? No lo he leído. A la Kazam. Mordisco. ¡Au! A la Kazam 8. A tu casa. Executor. No cambio. No cambio. Execute. ¿Pero cómo? ¿Qué haces con un Execute? Pues tenería un Executor. Y no dar pena por ahí con dos huevos. Así que tu equipo aún no es suficiente. Así que con este equipo no es suficiente. Bueno. Poco a poco vas haciendo hueco entre los roques más fuertes. Solamente veo Atlas y el propio Giovanni como entrenadores claramente que podrían hacerte morder el polvo. Vale. Perfecto, tío. Muy bien, ¿eh? Ahora si te puedes callar. Eso fue un pichoto, ¿verdad? Un pichoto, ¿verdad? Y he tenido el honor de ver desplegar las majestuosas alas de la mejor ave legendaria de la región. ¿Y este puto? ¿Y este random? O sea, ¿este random qué hace? Para la ciudad, ¿vale, chicos? Pues para la ciudad. Ojo. Eres una vergüenza para los líderes de Gimnasio Koga. Y debes estarme agradecido de que no informe de esto a Lance. No solo te niegas a prestar tu ayuda para erradicar a los motoristas más radicales que abundan en el camino de bici, sino que reconoces que entiendes su causa. No habrás tenido tu también contacto con la banda de Criminal Rocket. Sabes que eso implicaría tu destitución inmediata. Me insulta, Bruno. Sabes tan bien como yo que mi máxima preocupación ha sido siempre el bien de esta región. Entiendo tu posición como miembro. Pero bueno, cállate. Me parece que no me has entendido de Koga. No se trata de si quieres o no ser afines cualquiera que muestre cualquier signo de colaboración con estos delincuentes. Debe responder ante la ley. Consuelamente aquí en Ciudad Fucsia es donde está el principal foco de insurrección. A ver, pues igual... No me hagas esto, Bruno. Sabes que después de la retirada de Agata tú ascenderás un escalón dentro de la RITI-4. Y la vacante libre será mía. Eso es lo que me preocupa. Alguien que muestra tal incapacidad para mantener orden... A ver, bro. Escúchame. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Si de repente sois unos nazis... O sea... ¿Qué cojones, tío? O sea... Es que son unos nazis. O sea, es que están locos. O sea, de repente son dictadores. Lanz es un dictador. Entiendo que la gente... Pues habrá gente que no le gustan cosas y otra que no. Pero, bro, ir cazándolos como si fueran, eh... Literalmente ratas, pues... Un poco también loco, ¿no? Ese uno como se le ha ido los sumos desde que forma parte de la RITI-4. Es un flipado, ¿no? Maelín, me equivoco. Fuiste tú quien capturó a Kangaskhan. Perdido. Y salvó al negocio de la zona de Safari. Giovanni no se equivocaba cuando me dijo que confiaran en ti. Aquí tienes un pequeño obsequio. ¡Gafas de sol! ¡Hostias! Gracias, tío. La verdad que... Me viene muy bien, eh. Me viene muy bien la gafa de sol porque no veía muy bien. Ahora que me ilumina, me ilumina. Eh... Bueno. Va directo... Bruno va directo camino de bicis. Tratará de convencer a la mayoría de la parte de motoristas de que cambien de bando. Si lo logra... Eh... Vale, pues bueno. Yo no puedo ponerme por obvias razones, pero tú, Maelín, ¿podrías hacerte al frente, Giovanni? Dijeras lo que hay unos sentadores. Vale, cállate, por favor. Me están comiendo la oreja, eh. Me están comiendo la oreja ya. Madre mía. Vale, vamos a curar a Pokémon. Va, vamos a curar a Pokémon. Que realmente este juego, cuidado, porque es mucho más maduro que el juego original, eh. Pero mucho más maduro. O sea, la peña es como que... Se nota la trama que hay detrás de Pokémon. Estoy acabando en la rutina, en la ruina. Y todo por esos estafadores. ¡Espera! Rocket, eres mi última esperanza. Escúchame. He sido víctima de un engaño. Invertido en mis ahorros. Que me quedaban dos Pokémillones. Dos millones de Pokés. Para comprar un auténtico meteorito en la cascada de Meteoron. Joén. Vale. Hostias, cómo van las historias estas hiladas. Estoy en la ruina. Sin siquiera tengo dinero. ¿Haccederías a intentar recuperar mi dinero que injustamente me han robado? Prometo darte el 10% de esos dos millones si tienes éxito. Y no solo eso. También te daré un poderoso Pokémon. Señal de... Sí, eh. A fin vuelvo a tener esperanzas. Mira, Rocket. Los que me han estafado por profesionales. Esto... Vale. Y la policía sea incapaz de detentarles. Sin embargo, tengo una corazonada. Y es que actualmente son los canallas que se encuentran en esa mansión abandonada de Isla Canela. Por descarte el último lugar que queda. Y han actuado en... Vale. La isla... Vale. 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 Y el Pokémon fuerte si no será un Lapras como ese. Como me estafe... O sea, literalmente me busco un bot para meterle de puñetazos. Mira. Este es el... ¿Cómo dices que mi hermano te envía a derrotarme? Vale, vale. Es este, es este, es este. Es este. La misión de antes. Es este el hermano del otro. Sí. Sal de mi casa. Vale. Le he dicho que sí sin querer. Quería decirle que no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora hay que decirle que no. Cuidado con el spam. No. El riesgo, eh. ¿Te va el riesgo, eh, Rocket? Venga, pues vamos a pegarnos. Venga, hermano. Vale, a ver. Poli Reel. Me parece bien. Vamos a usar bote. Puño hielo. Uf. Me congela. Tócate los huevos. Me congela, bro. Muy duro eso, eh. Muy dura esa congelación. Aún así voy a usar galleta lava. Eh, galletita lava. Galletita lava. No está, galleta lava. Es un cuidado total de toda la vida. Vale, ahí está. Golpe cuerpo. Vale, vamos a intentar. Joder. Eh, ¿puedo hacer algo, por favor? Vale, creo que voy a morir. Paralizado. ¿Vale? Sí, le gano y todo, eh. Ah, tonto. Que te he paralizado. Venga, subimos autoestima y tenemos más ataque. Vale, visual 23. Dulce aroma y visus. No quiero aprender a dulce aroma. Eh, va a usar aquí ahora dos. ¿Queremos cambiar? Sí. Si le pego un puño trueno es súper eficaz porque es que ya no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, paralizado. Ah, no se puede mover. Tonto. Pues nada, como veo que no es súper eficaz voy a cambiar a Golbat. Y vamos a pegar un chufón. Oye, Golbat lo tenemos muy subido, eh. Al 42. Megagotar, ¿qué le quita? Quiero ver. No, no le quitan nada. Se la pela. Vale, pues vamos a morir, chicos. Vamos a morir. Uf, toma vuelo, eh. ¿Cómo pega vuelo, tú? Pescador, otro guiar a dos. ¿Vale? Eh... No tenemos revivires. Cuidado con eso. Metemos vuelo. ¿A cuánto le quita? Pues mío, hielo. Hostias. Mi casa. Vale, se nos complica. Bueno, nos complica a nosotros mismos, chicos. Porque así hay que darle un poquito de emoción al combate. Un poquito de... Un poquito de triqui-triqui. Un poquito de pucupuku. Ha usado bote. Mierda. He usado finta. Y voy a usar rayo confuso. Para el siguiente turno. Y me paraliza. A ver. Vale. Perfecto. Le he pegado el paraliza. Y encima está confuso. No me jodas. Ah, vale. Está confuso. Y se pega a sí mismo. De locos. Bien. Lo bueno que tiene es que el Umbreon con la... Lo de que le copia la... Uf. La... El cambio de estado es buenísimo. Vale, vamos a usar al Electabuzz ahora. Está al 30, pero yo creo que... Se lo puede hacer, ¿no? Al Shaking este. Es que no sé, tío. Lo super efect... Uf. Se lo hace, se lo hace. Lo super efect... Manin. Manin. No me jodas. ¿Por qué estás container, Manin? ¿Por qué estás container? Negacuerno. Hostia. Hostias, chicos. Que se nos lía, ¿eh? Claro. Se nos va a liar. Se nos va a liar. Super poción. Me queda una super poción. Vale. Negacuerno. Claro, soy tipo blanda. Vale, vamos a usar... Bueno. Increíble esto, ¿eh, chicos? Increíble. Vamos a usar bote. Negacuerno. A ver si me va a one-shotear a todo el equipo con negacuerno, ¿vale? ¡Ha fallado! Me cago en... Y le spameo sin querer. Y le spameo sin querer. Me cago en todo lo que se menea, tío. ¡Cago en...! ¿Tenemos algún revivir? Si no hay revivir, estamos faquets, chicos. Si no hay revivir, estamos faquets. Madre mía, qué falso esto, de verdad. Qué falso, chicos. Qué falso. Yo me tiro por un barranco, ¿eh? Cascada. Me voy a mi casa, claro. Es que es super efectivo. Ya está, estamos fuera. Pues nada, chicos. Volvemos a intentarlo. Venga, vamos a pegar. Es que ha sido muy falso, ¿eh? Ha sido muy falso, tío. Vale. Vamos a... Lo primero que saca, ya no me acuerdo ni qué era. Vamos a jugar... Vamos a jugar con Gyarados. Vamos a intentar que Gyarados no dé pena. ¿Vale? Vamos a intentar que Gyarados no dé pena. Vamos a decirle que no nos vamos de su casa. Eh... No nos vamos de tu casa, bro. Te va el riesgo. Venga, sí. Ahora sí. No le vamos ni a levelear ni nada. Le vamos a pegar otra vez. Polireal. Polireal. Vamos a meter un Cola Ferrea. A Polireal. ¿Vale? Cola Ferrea. It's not very effective. Vamos a meter el Colmillo Hielo. A ver si lo flinchamos con Colmillo Hielo. Por suerte. No es very effective. Joder. No es nada very effective, manín. Ay, me saca el Seadra justo, tío. Tragoaliento. ¡No! Tragoaliento. ¡No! Vale. Vale. Bah. Vale. Vamos a cambiar al Electabuzz. Igualmente Tragoaliento y me lo caza. Pero bueno. Vale. Menos de mitad vida me sirve. Chufón. Hidropulso. ¿Pero qué dices? ¿Cómo me baja eso? ¿Cómo me lo baja así? De esas maneras. Vuelo. Chufón. A tu casa. Claro. Ahora sí saca un Guiara 2. El problema que tenemos con Guiara 2 es que tiene... Vamos a sacar a Bulbasur. Bueno. A Ibisur. Y vamos a... Vamos a guardar al Golbat. Al Crobat, perdón. No, al Golbat. ¿Qué coño Crobat? Le he dado Mineral Evolutivo y parece que no le valga para nada, sinceramente. Pero sincerísimamente. ¿Qué tengo? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale. Es que me están llegando las notificaciones de vuestra madre, creo que era. A ver. Vamos a ver qué le podemos dar. Limonadeta. Subimos al Guiara 2. Nos la pela un poco más el Benasur. Voy a meter un Somnífero. Por la cara. Si aguanta. No, no aguanta. ¿Qué va a aguantar? ¿Qué va a aguantar, mi primo? No aguanta nada. Vale. Eh... Tenemos... Cola Ferrea, Colmillo, Hielo. Buah. Colmillo, Hielo. Vamos a meter Colmillo, Hielo otra vez. Bote me paraliza. ¿Puedes parar? Me paraliza, tío. Joder. Eh... Vamos a meter Limonada. Vale. Ha pegado Bote. Perfecto. Metemos nosotros... Cola Ferrea. A ver. ¿Cuánto le quitamos? Madre mía. Y me mete un crítico. Ay, madre. No le hacemos nada. 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 Eh... Limonada. Puff. Madre mía. Qué partidas de mierda, de verdad, eh. Cuando pasa esto, chicos, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Vamos a meter un bote también. No puede moverse porque está paralizado. Perfecto. Vale. Metemos bote. Y ahora nosotros. Perfecto. Y ahora sale él y se la lleva él. Qué tonto. Qué tonto bote. Ahí va. A mi casa. Vale. ¿Qué hacemos, chicos? Porque si saco al Golbat con un rayo de hielo me voy a mi casa. Si saco al Umbreon... Bueno, el Umbreon puede ser que se la pueda hacer. Rayo confuso. Vamos a meter el rayo confuso. Ya está. Paso, chicos. Paso de líos. De verdad. Puto. Es que vaya tela, tío. Es que vaya tela, tío. Y me congela. ¿Tú te crees? Es que qué random, tío. Que me tenga que comer estas randomadas me parece increíble, tío. Joder. Qué juego, tú. El RNG está full en contra, eh. Cascada. No, si es que vamos a estar... Hasta que tú decas de hacer cascada... Aquí vamos a estar. No te preocupes. Cascada. No te preocupes. Hasta que metas un crítico... Me congele cascada porque también congela. También seguramente. Seguramente estará puesto para que me congele también. Vale. No, no. Si es que me la pela. Voy a usar todo el rato esto, limonada. En verdad soy idiota porque no debería estar gustando. Pero me da igual. Me la suda. Me la suda. La está cascada otra vez. Así estaremos, chicos. Así estaremos. Me la pela. Me la pela. Quiera dos. Me la pela. Quiera dos. Cascada. A ver quién tiene más pepes tú o yo limonadas. ¿Vale? Vamos a ver quién tiene más pepes. A lo mejor tiene pepes infinitos. Porque en este juego parece de que... Todo lo que sea con tal de que yo pierda. Es correcto, ¿vale? Es correcto. Venga, ha estado 200, ¿eh? Me la suda. A ver. Y si me aguanta... No, es que a veces me quita más de mitad vida y a veces menos. Pero, pero ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esta, esta IA. A ver. Bueno, 57. Es que no. Me da pela. Me da igual. La gente dirá, pero estás loco. Puedes parar. 63. Son 120. Rayo confuso. No me la aguanta. Es increíble. 200 cascadas, chicos. No tiene... Tiene pepes infinitos. Comido hielo, claro. Y me voy a mi casa. Ah, no, no me voy a mi casa. Bueno, pues aguanto un poquito. Vuelo. Y a su casa él. Carga tóxica. A ver, es que si me mete un... ¿Esto qué hace? Hace el doble daño si el enemigo está envenenado. Va a ser que no, yo creo, ¿eh? Va a ser que no, yo creo. Delete... No. Ahí está. Otro quiérados. Vale, vamos a ver si podemos bajárnoslo con doble vuelo. Si me mete un colmillo hielo, golpe. Ah, vale. Perfecto. ¿Vale? ¿Vale, vale? Tremendo pringado. Otro quiérados. Vale, vamos a cambiar a Marowak. Madre mía. Estamos más jodidos, chaval. Como tenga... Es que es un robo, tío. O sea, entre lo de paralizar y todo. Y congelar. Es que es increíble, tío. Que me pegue esas robadas. La verdad. Cascada. A mi casa. Vale, está afuera. Pues nos queda el... El Golbat al 43. Yo creo que puede. Si no me mete un ostión. Yo creo que puede. ¿Vale? Vale, Sea King. Ahora, Sea King me voy a agotar. Bien. Cascada. Megagotar. Bien. Bien, muy bien. Que no tenga otro quiérados. Un Poli Reel. Megagotar. Carrileando Golbat, eh. Carrileando Golbat. Increíble. Pescador gurú. A tu casa. Falsos, combros, coria, basura. Que eres lamentable. Solo vas con el RNG. No vales para nada. Esto no tiene sentido. Debes de ser algo del Team Rocket. Cállate la boca. Lamentable para ti. Yo nunca pierdo. Si crees que he tenido reputación impoluta. Hasta ahora siempre guardo mis espaldas. Has hecho demasiado ruido, Rocket. No podemos permitir que salgas ganador de aquí. He oído el alboroto en la casa. El vecino mejor lo gurús. ¡Ojo! Como porque guarda la zona safari. Entenderás que no puedo permitir que nadie perturbe el orden de esta ciudad. Ahora que tus Pokémon están cansados. Solo me queda darte el golpe de gracia. Menudo degenerado. Vamos. ¡Toma! ¡Tonto del culo! Vamos allá. Vamos. Se puede, chicos. Se puede. ¡Chiquico! ¡Mierda! Me va a reventar. ¡Hostia, crítico! Me mete un crítico, tío. Me mete un crítico, tío. Es que es increíble, tío. Me pega un crítico, chicos. Me pega un crítico. No puedo, tío, con esto. No puedo con esto, tío. No puedo con esto, tío. Me pega un crítico, tío. Me ha pegado un crítico, tío. Me ha pegado un crítico, tío. ¡Ah! Que tengo que volver a hacerlo. Vale. Pues vale. Pedazo de retrasado. Es que me cago en... Me cago en... Esta gente me tiene hasta las... Hasta las pelotas, tío. Hasta las pelotas, tío. Me pega un crítico, tío. Me lo podía haber bajado. Me pega un crítico. Es que te calles. Es que... Mira. Igual me lo salto y os pongo lo siguiente, ¿eh? Vale, chicos. Nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Perfecto. Pescador, gurú a tu casa. Vale. Ahora hemos aguantado con un poquito más de equipo, ¿eh, chicos? Vale. Lo que pasa es que ahora viene el imbécil este. Y me la va a liar otra vez. Bueno. Esperemos que esta vez podamos hacernoslo fácil. Porque es que vaya oportunista, ¿eh? Vaya oportunista. También te digo que este juego no es nada fácil, ¿eh? Que de repente te pegan un combate así. Y te pegan otro combate así. Me parece surrealista. Pero bueno. Está emocionante. Vale. Le metemos mordisco. Vale. Súper efectivo. Psíquico. No me peques un crítico. Vale. Mordisco. Perfecto. Bien. Vale. Cloister. Perfecto. Metemos. A ver. Tiene rayo hielo, ¿eh? Me puede bajar. Pero vamos a ver qué pasa. Ahí está. Me baja. Me baja. Me baja. Tenía rayo hielo, chicos. Lo sabíamos. Vale. Ahora es cuando se nos complica esto. Vale. Puño trueno. ¡Ay! No puede ser. Menos mal. Va, tío. Se ha quedado a nada. Slow bro. ¿Eh? Pues slow bro. Otro puño trueno. No le quitamos nada a tú. No le quitamos nada a tú. Vale. Estamos jodidillos, ¿eh? Estamos jodidillos. Eh. Saco a un breón. Rayo confuso. Perfecto. Confundimos. Bien. Está confuso. Y lanza llamas. Hostias. Vale. Finta a un breón. Tanquea. Un breón tanquea. Es súper efectivo, pero le quita un PS. Vale. Finta. Bien. Muy bien. Un breón. Siempre tanqueando. Nunca intanqueando. Un Gasly. ¡Oh! ¿Qué haces con un Gasly? ¡Oh! ¡Hostias! ¿Qué? A uno de vida. Increíble y los robos, ¿eh? Bombalodo. Uf. Me quita, ¿eh? Me quita a Bombalodo, ¿eh? De cientos... De cientos... Vale, no. Y me enveneno. No puede ser. No puede ser, chicos. No puede ser. ¡Y me mete un crítico! ¡Pero! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué son estos robos? ¡La madre de Dios! ¡La madre de Dios, chicos! ¡Vaya robos! ¡Me están pegando! ¡Madre de Cristo! Yo jamás he visto un robo así, ¿eh? Eh, vamos a ver un momento. Quiero ver qué tiene más potencia. Pues mío, hielo 65. ¡Puf! ¡Aquacola! ¡Aquacola podría ser lo mejor, aunque no sea súper efectivo, eh! ¡Ostias! Rayo hielo. Metemos... Me la juego una cola férrea. ¿Vale? ¡Hostias! Nada efectivo. ¡Vaya robadas! ¡Vaya robadas! ¡Ojo! Le estaba dando un caramelo raro al Golbat para... Pues para subir un poquito de nivel. Y tengo un Crobat. Acaba de evolucionar el Crobat, chicos. ¡Hostias! Esto sí, ¿eh? Tajo aéreo. Sí que aprende a tajo aéreo, sí. Tajo aéreo 75, 95. Ah, pero esto es ataque especial. Bueno, uf. Claro, es que aquí, al estar modeado, realmente el ataque, por ejemplo, tajo aéreo, es ataque especial. Porque ahí pone que es especial. Pero en este juego, los especiales no van de esta forma. No tengo muy claro qué hacer, la verdad. Igual lo dejo porque tengo vuelo. Vamos a dejar vuelo. Vamos a dejar vuelo. Ya está. Dejamos vuelo. Vale. Ya está, chicos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Os corto y os pongo contra el otro combate. Vale, chicos. Ahora sí, ¿eh? Ahora ya no podemos no ganar. Ahora no podemos no ganar. Me agotar. Me lo crujo de una y me pongo a tope de vida. Venga, vamos ahí. Bueno, a tope no. Un poquito. Porque a tope no, la verdad. Slowking. Yo creo que cae slowking. Venga, mordisco. Un flinched estaría perfecto. Flinched. ¡Uf! Ahora sí, chicos. Nada. Es increíble, ¿eh? Es increíble. De repente, claro. Ah, no. Es que ya tiene un crobat ahora. Sí, la vamos a dejar ganar. Bueno. El rayo hielo. Cuidado con el rayo hielo. Vamos a cambiar a Umbreon. No quiero perder al crobat. Y ya, pues con esto nos lo hacemos todo. Rayo confuso. Pedrada. ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Tiene piedras. Pero, pero. Dos críticos y encima me pega cinco. Me cago en tu vida. Qué asco de gente. Ah, y no tengo para curar ahora. No tengo para curar. Pero soy un jefe, chicos. Soy un visionario. ¿Para qué le doy 20? Si es que soy retrasado. Madre mía. Cinco times. Le voy a pegar chirrido. No lo sé. No lo sé. Acabo de perder al Umbreon, chicos. Por la cara. Ah, ya no está confuso. Vale, 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 vale. Hostia, qué retrasado que soy. Onda trueno, la verdad. Lo paralizamos. Lo paralizamos. No se puede mover. Toma. A tu casa. Bobo. Rayo hielo. Bien. Aguanta. Si se paraliza ahora de locos. Ah, hombre. Qué falso. Vale, pues le metemos con el crobat. Y yo creo que ya este nos lo bajamos. Vuelo. Y ya estaría, chicos. Bien. Buen combate, la verdad. Buen combate. Le quedan tres, pero ya esto a mí no me preocupa tanto, la verdad. ¿Mordisco o le... Vale. ¿Le flinchara? No, no le flinchara. Hostia, rayo hielo. Vale. Y me congela. No puede ser. No puede ser, chicos. Estoy harto. O sea, tiene un 50% de probabilidades de congelar, tío. Un 50, tío. Bueno, Pokémon, ¿no? Pokémon. Si es que al final... Vale, vamos al crobat. Le metemos otro mordisquito. Para casa subimos al 49 al crobat, tío. Ah, no, no ha subido, no ha subido. Gasly. Venga, a tu casa, Gasly. Lamentable. Viejo de los cojones. Venga, Ibisur, Slowpoke. Ya nos queda solo Slowpoke. Le vamos a meter Megagotar. Yo creo que me dará vida, ¿no? Bastante. Bien, me da vida. Bien, psíquico. Me la pela, ¿no lo ves? ¿Qué me la pela? Que soy un crobat. Me la pela ya. Perfecto. Chicos, ganamos al viejo. Madre mía lo que nos ha costado. No puede ser mi Slowking. Eres un... Eres un... Y te reviento. Vale. Así que esto no estaba en nuestros planes. Siquiera Koga podría ser victorioso frente a nosotros dos juntos. Sea como sea, nadie te creerá. Rocket. Nadie te ha visto esos combates. Guau, ha sido increíble, Rocket. Le ha dado una lección al gurú de Fuchsia. Aún más. También el Slowpoke de Poké Guarda de Safari. Son unos pringados. No espero ver la cara de mis amigos cuando se enteren. Se han enterado todos viejos. Venga, a correr detrás del niño. Acabas de iniciar una guerra. Me chupa los huevos. La verdad. Tú y tu hermano me chupáis los huevos. Yo solo quiero el Pokémon legendario que me tiene que dar tu hermano. Bueno, Pokémon. Me ha dicho que me dará una cosa. No sabemos si es un legendario, si no es un legendario. Vamos a curar y vamos a ver qué nos da el hermano weón de este chico. Vamos para allá. Vale, ya estamos en la caseta. Vamos a ver qué nos da. En serio, no puedo creer que pudieras derrotar a Guiados. No tengo palabras. Después de un duro golpe, una derrota. Aquí tienes Rocket. Cuida bien de este Pokémon único. ¡Un Squirtle! ¡Un Squirtle! ¡Un Squirtle! ¡Un Squirtle! ¡Squirtle! 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 Perfecto, chaval. Tenemos un Squirtle. ¡Un Ibizaur! Y déjame decirte que el Pokémon que me va a dar el científico de la isla es un Charmander. Déjame decírtelo. Así rápido. Así como rapidín. Es que seguro, además. Seguro. Pero bueno, de momento. De momento ya tenemos esto. O sea, está de locos. Está de loquísimos. Claro, queremos al Squirtle. A ese momento de pensar si queremos al Squirtle o no. ¿Queremos llevar al Squirtle en nuestro equipo? Si lo queremos llevar, ¿por quién? Tenemos a Kiara 2 que nos cubre ya el tipo agua. Además es muy potente. Es muy potente. Kiara 2. Con el tema de la habilidad que tiene. Sí que es verdad que el ataque si lo tuviera buffado sería mejor aún. Pero bueno. Está bien. Es que mierda naturalezas. Vale. Yo no sé. No sé, chicos. Quería que vosotros. Yo cogeríais al Squirtle. Teniendo un Kiara 2 ya con esa pedazo de chetabilidad. Claro, es que el Marowak tampoco es que me esté haciendo mucha faena. A ver el Squirtle. Vamos a ver un momentito a qué nivel me lo han dado. Porque dice, igual te lo han dado al 5, pero igual me lo han dado al 15. Ah, no. Está al 5. Sí, sí. Está al 5. El desgraciado. Vale. Defensa. Uh, naturaleza bien, eh. Naturaleza buena. Naturaleza buena. Tiene la defensa. Uh, uh, uh. Pero no sé yo si me renta. Vamos a quedarnos con el Guilados de momento. Y vamos viendo más adelante si nos va interesando, ¿vale? Debería ayudar a Koga y después buscar a los... ¿Koga? Este es Koga. ¿Por qué? ¿Cómo que debería de ayudarlo? Vamos a guardar aquí porque no entiendo nada. ¿Qué está pasando? La lacra social no tiene... Que te calles, viejo. ¿Pero qué es este? Es un normal. ¿Pero y este pavo? ¿Que no me deja basar? ¡Koga! Soy yo, Maelín. ¿No te acuerdas de mí? Desgraciado. Que soy yo, Maelo. Pero, pero... ¿Cómo voy a entrar? Me cago en... ¿Cómo ayudo a Koga? ¿Yo qué tengo que hacer aquí para ayudar a Koga? ¿Tengo que hablar con todo el mundo? Hola. ¿Alguien me explica cómo ayudo a Koga? No tengo ni idea, tú. ¿Pero? Ah, espérate. Ya me acuerdo. Vale, vale. Vale, teníamos que ir a lo de los motoristas, ¿verdad? Sí, teníamos que ir a lo de los motoristas. ¿Aquí hay alguien? ¿Algún científico? ¿Algún científico? ¿Tú quién eres? ¿Moltres? ¿Pero por qué todo el mundo sabe de los legendarios? Es que no entiendo. Son todos muy listos aquí. La ruta de las motos y a mí me la suda. Ir en moto que no. Vale, esto me gusta, ¿eh? Vale, hay que buscar... O sea, aquí nos encontraremos con el líder de gimnasio y tendremos que pegarle, ¿verdad? Es que seguro. ¿Ojo? ¿No me dicen nada? ¿Saben que ya soy maelín? Ah, me cago en. Estaba un metro del otro porque no me ha dicho nada. ¿Saben que ya soy maelín del Team Rocket? Dicen... Cuidado con este, manín. Cuidado con este, Aquacola. Aquacola. Reducción. Que no te pongas reducción, desgraciado. Mío hielo. Venga, a tu casa. Y ahora, busteadísimos. Ah, ya está. Solo que tú tenías un Pokémon de mierda. Vaya mierda. Vaya, vaya lamentables los de... ¡Hostias! Han aparecido. ¿Cómo? Han aparecido de repente. Fin del juego, moteros. Ha sido muy estúpido por vuestra parte creer que vuestros Pokémon tipo veneno siquiera pudieran tocarnos. Vais a hablar con el resto de vuestros colegas a convencer al Team Rocket. Lealtad, no sé qué. Cállate. Dad por seguro que destruiré uno por uno todos los motoristas que encuentre por canto. Y convertiré este lugar en un solar. O sea, pero... ¿Industrialización? ¿Esto qué es, tío? Todos acabaréis en la cárcel y me encargaré de que la opinión pública se cede con vosotros. Hostias. Es literalmente España, ¿eh, chicos? Literalmente España esto. Nunca recibiremos órdenes de que alguien que fuera como Lance lo tomaré como un... No, pues habéis escogido el camino de las guardias. Vaya, parece que tendréis compañía con vosotros. O sea, vamos a defender a los moteros. Claro, porque si se cagan a los moteros ya, manda a Lance. Te mostraré el arrollador poder de mis Pokémon tipo mierda. Vale, Pokémon tipo mierda. Muy bien. Vamos a ver tus Pokémon. Stelix. Hostias, no sé qué hacer contra Stelix, ¿eh? Se me ocurre... Testarazo. ¡Cómo tira banda Focus, chicos! ¡Cómo tira banda Focus! Vamos ahí. ¿Ochocientos para mí? ¿Solo ochocientos? Ya, me parece poco, ¿eh? Y Hitmoly. Voy a sacrificar al Guiara 2, en todo caso. Vale, está perfecto. Vale, lleva vida a Esfera. ¡Lleva vida a Esfera! ¿Qué cojones? ¿Huelo? Chufon ya a tu casa, manín. Chufon ya a tu casa. Vale, y Visual Drinda. Perfecto. Y Polirat. No me digas que... Que te apetece que te haga un megagotar. Hostias. Y me mete un crítico. Esto ya está la polla. ¡Toma! ¡Esto! No puede ser. ¿Dónde viene ese poder? ¡De mis cojones viene! ¡Venga! ¡Uf! Debí haber traído mi fiel Machamp. Después de todo, que deshonra a perder antes de un Rocket. Vente a tu casa. Ni una palabra de esto, Lance. ¿Aportamos misión? Me pica el culo. Espérate. ¡Ah! ¡Oh! Ya está. Me picaba mucho el anón. En cuanto a ti, Rocket, nos volvemos a ver. Quédate. Aún no puede creer lo que ve en mis ojos. Ha sido el combate más impresionante que he visto en mi vida. Le has dado una lección a ese... Bueno. Perfecto. El Team Rocket no ha hecho más que crecer después de esto. Sé que es poco... Lo que has hecho, nos gustaría que tuvieras esto. MO04. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál era la 4? Fuerza. Potentísimo. Oye, pues de locos, ¿no, chicos? De locuelos. ¿Qué pasa? ¿Qué pone aquí? Consejo de entrenador. Cada Pokémon es su único... Cállate la boca. Espectacular, ¿no, chavales? Espectacular. Lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Pues vámonos a tomar por el culo, de verdad. Los enemigos de Koga. ¡Ojo! Maelín, no puedo creer de verdad. Ya has echado a Bruno del camino de bicis. No eres consciente de la importancia de lo que has hecho. Eh... Nos ayudaste a mantener el negocio de Safari. Ahora te doy gracias ante el... Dame algo, dame algo. El regalo que podría ofrecerte de mi respeto. Pase Safari. Colocó pase Safari. Puedo entrar sin pagar, usando tus propias Pokéballs. Sin ningún tipo de limitación. Vale. La cosa es, ¿queremos entrar? O sea, ¿qué hay en...? ¿Cómo las Islas Pumas se encuentran al suroeste de aquí? Gracias por todo de nuevo. Perfecto, perfecto. 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 Cállate. Maelín. ¿Cómo va la misión? Hostia, Giovanni, por el telefonillo. ¿Vas de camino y las espuma? Perfecto. Azul tiene todo listo para batir a Moldres. Y Andra ha ultimado los preparativos con nuestros científicos para hacer su equipo más ventajoso frente a Rantos. Espero no dices tú, ya, Maelín. Grande, Giovanni. Un jefe. A ver si me dais más dinero, eh. Que me estoy quedando pelado. Vamos a tener que ir a comprar Pokéballs. Pero bueno. Eh... Hostia, pues muy bien, ¿no? Eh... Nos hemos quedado con un buen equipo. Claro, la zona Safari, chicos, nos rentará ir. Porque ¿qué Pokémon hay ahí que nos valgan la pena? Vamos a hacer una cosa. Dejadme en los comentarios. Vamos a la zona Safari y capturamos algo que valga la pena. No lo sé. Vámonos ya. Vámonos ya. Porque es tarde ya. ¿Qué hora es? Es muy tarde ya. Chicos, muchas gracias a toda la gente. Estáis dando mucho apoyo a la serie. Estoy viendo muchos comentarios. Muchos likes. Muchas views. Mientras ganas, díganme vuestra casa y comeros todo el culo, ¿vale? De los buenos amigos que somos ya. Así que, chicos, si dejáis un like, se agradece. Comentarios, se agradece. Si compartís con vuestros colegas, se agradece. Y bueno, si me presentáis a vuestras madres, pues también se agradece. Así que, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo capítulo. Que nos vamos a... A por Articuno. ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos!